Para, 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 para Quédanos aquí Loco de nada Que duermen Que duermen Que duermen Pero ya está acá Elchi, elchi, elchi Elchi, 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 elchi Joder, el macho ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo le ponemos por ahí? ¿Dónde le ponemos? Que para el chavo, que hemos pesado, colega Nadie se va a sacar del barro Qué marrilla ¿qué? ¡Ah! 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 ¡A mi brazo! ¡Ah! 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 Amar al Ai, amar al Ai! No se aguanta la cámara, tío Rocío, ¿qué es? ¡Chúpatele, chúpatele que no duro! ¿Qué? ¡Ah! ¿Constituto americano, barro? ¿Qué tienes, eh? ¿Traqué vienes a mi casa? ¡Ah! ¡Mira la cosita del barro aquí! ¡Terga! ¡Tájalo! 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 ¡Socorro! ¡Portale las manos! ¿Dónde nos llevaste? ¿Dónde nos llevaste? ¿Pasen y vean de qué? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Dónde nos llevaste y por qué? Os llevé a un sitio secreto ¿Qué sitio? ¿Dónde está el circo? ¿Dónde está el circo? ¿Dónde nos llevaste? ¿A qué circo? Los pedazos los conocemos con el circo Siempre seremos ¡Levántate! ¡Vamos a jugar! ¡A jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Turturamos al payaso? ¡Quieto! ¡Estate quieto! ¿Te gustan las planchas? ¡Habla! ¿Dónde nos llevaste? ¿Dónde nos llevaste? Voy a ver yo, quédate aquí, quédate aquí ¡Mira! ¿Dónde nos llevaste? ¡No! ¡Es la niña! ¡Es la niña! Chicos, antes de empezar el vídeo quiero comentaros que estoy sorteando un iPhone XS como veis, totalmente nuevo no está ni abierto, gratis para vosotros ¿Vale? Es un sorteo mundial sea de España, de Argentina, de México vas a poder participar así que aprovecha y los requisitos son los siguientes primero, estar suscrito a mi canal de Youtube es decir, suscribirte al canal segundo, dar like al vídeo y tercero, seguirme en Instagram si me seguís en Instagram y estás suscrito y das like estarás participando en el sorteo del iPhone y el ganador lo voy a dar por Instagram como ya he dicho, Instagram que sale aquí dentro de un mes ¿Vale? Así que dentro de un mes voy a dar el ganador del sorteo mucha suerte y vamos con el vídeo ¿Qué? ¡No! ¡Es la niña! ¡Es la niña! ¡Es la amiga del payaso este! ¡Es la niña pequeña! ¡No, no, no, no! ¿Qué es la niña? ¡Nayven! 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 ¿Qué? ¿Qué es la niña? ¡La amiga de este! ¡La niña! ¡No! ¡Pero está haciendo niña! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace que la niña? ¿A ayudarte de qué? ¡Exi! ¡Exi! ¡Sal! ¡Sal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, chaval! ¿Qué leyes se está montando aquí en la casa otra vez? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Mami! ¿Pero qué haces aquí tú? ¿Qué haces aquí? ¡No sé! ¡No, por favor! ¡Abrime! ¿Qué dos chilles? ¡Hola! Asómate a la carretera ¡Asómate que te vea! ¡Asómate que te veo o no te abro! ¡Pero ábrime! ¡Mírala! ¡La niña loca! ¡Ábrame! ¡Que no chiquis! ¡Que hay vecinos! ¡Yo quiero que me abres! ¡A mi me da igual! ¿Por qué quieres entrar? ¡Ábrime y te lo digo! ¡Que me tengo sorpresa! ¡Está loca de verdad! ¡Está loca de la cabeza, tío! ¡No! ¿Pero tú no es que hace frío que son las 8 de la tarde o las 9 ya? ¡Que no chiquis! ¡Deja de chiquis ya, por favor! ¡Madre mía! ¡Llema a la policía, eh! ¡Voy a llevar a la policía! ¡Voy a llevar a la policía! ¡Voy a llevar a la policía! ¡Gracias! ¡Decirme a la policía! ¡Una policía! ¡Dime abre y te lo digo! ¡Sí! ¡Ábrime! ¡Como la última vez! ¡No te voy a abrir! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Qué yo quiero que me abras y te voy a decir una cosa súper súper importante! ¿Qué cosa? ¡Dímela ahora! ¡Qué me escuché hoy! ¡Dime a la policía cuando te abro! ¡No! ¡Dime a la policía cuando te abro! ¡Me quiero ver la cara! ¿Quién me vas a ver la cara? ¿Por qué? ¿Que no? ¿Que me quieras qué quieres? Pero dime que quieres, ya está ¡Ábreme! ¡Yo no te voy a abrir! ¡Que no! ¡Para loca! ¿Qué quieres? ¡Que quiero que me abres! ¿Qué pesada es la niña esta, por dios? ¡No te voy a hacer nada! ¿Me quieres decir que quieres yo no abres si te voy a abrir? ¡No te voy a hacer nada! Llamé a la policía, ¿eh? Llamé a la policía ¡No! O me lo dices o yo... ¡Ah! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No! ¿Sabes qué? ¿Qué? Tenemos a tu amigo el payaso en el sofá ¡No, pues ábreme! ¡Ahora puedo! ¡Amigo! ¿Tú qué te piensas que...? ¡Le tengo que ayudar! Sí, ayúdale ¿Tú qué te piensas que una niña de 10 años va a tener más fuerza que yo o qué? ¡No! ¡Ábreme! ¡Que te vaya para afuera, para afuera! ¡No! ¡Furo! ¡Que tengo que ayudar a mi amigo! ¡Ábreme! ¡Que no te voy a abrir! ¡Ábreme! ¡Que no te voy a abrir! ¡Me tienes que abrir! Tenemos a tu amigo en el sofá ¿Qué? ¡A tu amigo! ¡No! Nos llevamos aborrazados y atados ¿Qué dices? ¡Está atados! ¡Y le vamos a sacar! ¡Pues te pares ya! ¡Y le vamos a sacar toda la información! ¡Así que! ¡O me dices que quieres! ¡O! ¡Mira! ¡Para! ¡Para! ¡Escúchame! ¡Dime qué quieres! ¡Dime qué quieres! ¡Quiero entrar por mi amigo! ¡Que no te voy a dejar entrar! ¡Que no te voy a dejar entrar! ¡Que no te voy a dejar entrar! ¡Que necesita! ¡Que necesita mi ayuda! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Si dejas de chillar! ¡Yo te lo saco fuera! ¿Vale? ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Es verdad! ¡Me estás mintiendo! ¡Que no me sientas! ¡Que no estás mintiendo! ¡Es verdad! ¡Si te calles! ¡Yo te lo llevo aquí! ¡Te lo llevo aquí! ¡Pero no chilles! ¡Vale no chilles! ¡Que no chilles! ¡Que no chilles! ¡Mientras! ¡Vues histérico! ¡Te lo traigo! ¡Abrimí! ¡No te voy a abrir! ¡Que necesita ayuda a mi amigo! ¡Escúchame! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Basta! ¡Voy a buscarlo! ¡Ahora sale! ¡Te lo traigo! ¡Quédate aquí! ¡Estás mintiendo! ¡Me vas a dejar aquí! ¡No me lo vas a traer! ¡Voy a cerrar! ¡Ven! ¡Voy a cerrar con llave! ¡Ahí te quedas! ¡No! ¡Chao! ¡La loca esta! ¡Madre mía! ¡Me sigue cantando y chillando! ¿Qué es eso? ¡Hay truenos y de todo tío! ¡Vamos! 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 ¡¡Y qué le digo! ¡Ven conmigo! ¡A mí me cuentas! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Si está amarrado con esto! ¡Déjala ahí! ¡Y tu ahí! ¡¡Y tu ahí! ¡Ah! ¡All para abajo, está abajo, está abajo! ¡No! ¡Abajo del todo! ¡En la puerta tío! ¡Y! ¿Qué ha dicho? ¿Pues qué quiere pasar? œ sport hay qué. Pues yo qué sé. ¡No! ¡Abrine! Voy a square! que no se cree que pero vamos a ver hablamos y venga anda pero y esta niña que hago que se aguanta cuenta que si vamos a ver amigos de que con quien ha venido más si no hay más no hay nadie más ya está fuera fuera está sacada que pesada niña por qué hemos dejado solo te lo he dicho ni de coña ni de coña me escapas corre 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 escúchame vamos a pilarlo vamos a pilarlo nos separamos yo por un lado tuve de dos viva va pero ya ya corre 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 lo último que esperaba que será esto a a a a no 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 tú ¡Lexil! ¡Lexil! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú? ¿Tú? ¡Lexil! ¡Suéltalo! 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 ¡No! Gracias por ver el video.